Siguiente noticia, dice que la UCO confirma a la juez que ya tiene los correos electrónicos borrados del hermano de Sánchez y traslada que comienzan a investigar. Hombre, es que la UCO pues ha puesto las pilas. Dice, no es que hemos borrado los correos, pero si es súper fácil recuperar los correos electrónicos, si tienen un mínimo de tecnología y de habilidad, ¿no señor Capuzano? Definitivamente, de hecho en este caso yo creo que la UCO está llena de excelentes profesionales porque muchas veces se utiliza también como arma arrojadiza. En este caso, que si un informe de la UCO me favorece, como dice Pedro Sánchez respecto a lo de su mujer, que la UCO no ha encontrado nada, mintiendo, pero bueno, si la UCO lo dice es infalible. Si ahora acaba de encontrar los correos del hermano, la UCO es otra institución del fango. Es decir, que la UCO, yo quiero pensar que hay excelentísimos profesionales que trabajan al servicio de todos. Ahora bien, al haber borrado, yo me acuerdo cuando leíamos las noticias hace unas semanas, quiero recordársela a los que nos están viendo ahora mismo, la UCO llegó y decían que habían borrado todos los correos, pero no de ahora mismo, sino de hace dos años. ¿Y cuál fue la excusa en este caso? Que había habido un error informático. Ostras, un error informático durante dos años sin haberlo solucionado. Eso también es para hacérselo mirar. No estaba claro que habían hecho un borrado. Ahora bien, los han recuperado y yo creo que va a haber suficiente munición como para abrirle otro frente a Pedro Sánchez. Porque la realidad es que, como el hermano se puede pedir una baja por paternidad sin ser padre, ¿cómo puede tener un millón y medio de euros de acciones en BBVA dedicándose a lo que se dedica? ¿Cómo puede ser que esté en Portugal cobrando de España y además sin asistir al trabajo? Y la excusa fue, ojo, es que claro, uno tiene que tener mucha memoria para la hemeroteca de este país, porque la verdad es que con las noticias que nos salen todos los días... La hemeroteca de la familia de Sánchez. La familia de Sánchez. Dices, este buen hombre no es que haya dicho que no tenga el millón y medio de euros, no dice, como le ocurre a Pedro Sánchez, no dice que no haya estado en Portugal y no dice que no haya incluso habido problemas con sus correos. Lo que dice es que, bueno, el absentismo laboral no es delito. Yo me acuerdo de ese titular. No, no, a mí no tienen por qué investigar porque, bueno, pues podré no haber ido a mi trabajo, pero eso no es delito. Eso puede ser una falta administrativa. Hombre, sí, pero que tengas un millón y medio de euros y no trabajes, pues hombre, pero me refiero a que tu mejor excusa o tu mejor forma de defensa sea el absentismo laboral no es delito, es que es cutre, es cutre, pero lo mismo que la defensa de la mujer de Pedro Sánchez, es cutre. Es que lo que más miedo da es ver la falta absoluta de moral de esta gente, pero sobre todo ver que son inconscientes absolutamente. Una inconsciencia propia de adolescentes. Es decir, esto es, es decir, un tirano que es malvado, pero que es adulto, que es maduro y que mide mucho lo que hace, ya es peligroso. Es un tipo muy peligroso, pero un tirano que encima tiene una mentalidad adolescente y que confunde todo constantemente, no sabe cuál es su sitio, no sabe que de repente está el rey y tienes que ponerte detrás, no ponerte delante. Por ejemplo, cosas tan tontas, que no sabe que delante de un juez ya no es que seas presidente o deje de ser particular, simplemente estás ante un juez que va a instruir, que está instruyendo una cosa y tienes que tener mucho cuidado y comportarte muy medidamente. Es decir, es un tipo que su mujer, los presas, es decir, son los dos que se creen que todo el monte es orégano, que ya que estamos aquí en la Moncloa, oye, en el chalecito este que nos han dejado los pringados de los españoles y hemos metido aquí a 800 asesores, que son coleguis, que tampoco van por allí. También tiene mucho asentismo, eso consiste en pagar favores. Ya que estamos aquí y todo esto es, todo el monte es orégano, vamos, pues no vamos a hacer negocio nosotros con todo esto, no vamos a llamar al de la Complutense, no vamos a hacer un máster para mí, cariñito, con el que nos vamos a hacer de oro. Es decir, es que les parece tan normal que asusta.